se interrumpió el vídeo porque aquí me cae un de esos que piden dinero, dicen otra vez 25 centavos ha traído 2 dólares y se los di, se llama Félix vamos a empezar con el ticket 4 este va a ser para el otro vídeo el otro cortito porque es el de la tarde ya de la mañana ya tengo este también está bueno ir a poquitos números así, si hayan de volada esto nomás están cuidando cuando uno se baja y se sube a los carros corto caen es el pech es el pech de la tarde no 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 perdí si no trae este el 5 ganaron en el 1 esto al último porque aquí es para ganar de 500 para abajo yo quiero de 500 para arriba 43 27 45 22 15 16 16 18 20 24 26 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 acá 75 perdí en el 5 entonces quiere decir que ganaron en el 1 el 5 que tiene que ser 28, no, entonces no ganaron, como dice ese güey, es hindú, pero habla español, dice el hindú inglés, háblame en español. 150 en el 5, voy a comprar 3 de estos en foto. 150, a ver si no me encuentro a Félix, ahí que me está guachando, 3, 6, 7, 8, aquí quién sabe cómo están las X, si grandotas o chiquitas. Esta no ha visto cuánto trae en el paquete, ahorita lo buscamos. 5 perdidos al hilo. Oh no, me falta arriba. A ver, ahora voy a buscar las X primero. Mira, ahí salió. 8, 3, 18, 23. 23, 38. Oh, son 200. Va a ser escaneado. A ver el 8, hasta que vinieran juntos. esos 200 ha de ser el premio más grande que trae. No, cu topo. O, el 18... Pues la voy a buscar! A ver el 8, 8, 4, 2, 3, 4, 2, 0, 5, 0, 00, 0, naught entre 3, 4, 0,00, 1, 0, 0,0,0. no puedo traer el 9 perdedor ahorita esta guacham este asi como era para portada el wey voy a buscar de que esta bien rapido el internet esta trabado aqui es donde compro los carros no no ya no no ya no hoy empezó a estar ahi esta es ese o trae 600 trae buena feria tanto le voy a seguir de 100 no si 200 es el premio yo creo mas grande del paquete puedo hallar uno de 150 y uno de 100 lo voy a seguir voy a comprar otro el 9 en la basura estaba el 19 y es el ultimo este este esta bien comprar los paquetes trae 600 que no se pierde mucho en comparacion de los demas que traen mas poquito ha es eso no lo habrás ir habrás ¡Suscríbete! esta ya se aflojó esto perdí a ver el 20 mira 5x puta tuvo bien que viernes en la basura y le pregunté este es el último si dice 5x hasta que salieran 100 200 500 Conejo Espuela Cardinal hasta que mínimo sean los 500 no los 250 pelotas, zapatos, basman zapatos zapatos maracas strawberry armadillo maracas yo creo el que compro ya no traía si no se hubiera alivianado allí hoy olric estrella cerdo árbol mariposa árbol árbol mariposa árbol 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 lagartija bicicleta espiero aqui esta el moonrise gem blue banner 50 no creo que sean 100 250 ticket 20 en foto tengo 10% de pila a ver si se alcanza dice ese wey yo te te estoy dando suerte dice te lo estoy dando si yo lo estoy escogiendo eso era como que quería tips propina le tuve que dar algo luego encuentro a felix y apestaba puros miados joderla de tanta cerveza entonces ya no mas voy a raspar este gane o pierda ya no voy a regresar ahi ya me voy pero esta ya he comprado y no mas un ganador por ahi han de estar juntos todos ojalá este sea ganador ojalá este sea ganador para ya irme y no pinta nada bien mira mira esta voy a tener que regresar perdian el 11 de tanto no mas un ganador por eso compre dos aqui a ver si trae otro 75 jajaja voy a tener que seguir comprando porque porque ya quedan poquitos y no ha traído 75 en el 12 el 13 el 13 por aca arriba va a estar el amontonadero por eso el gano lajos do por eso ya las 2 de 75 los cambio por otros 3 14, 15, 16 le seguí porque me tiene intrigado de los 600 que dice aunque ya ganaron en el 1 pero quien sabe cuanto 2 2 2 2 3 2 Gracias por ver el video. 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 Ahí ando otro borrachales. 18. Y... 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 No 20, 42, no 42, 15, no 15, Mira, como venían juntos, perdí los últimos, los últimos que, del 15 hacia arriba, Agarré 4.50 en todos los que compré, no más, entonces ganaron 150 en el número 1 que faltó, Voy a ver cómo me fue, traía 2.000 dólares, desde el Kroger y aquí, Los voy a contar a ver cuánto ganó, perdí, perdí 200 dólares, en todo ese tiquezal, Fue en este, pero nomás le seguí para ver si traía sus 600, Pero no traía, no así, sino que voy a comprar los paquetes, hasta ahí queda el video.